Bueno seguimos aquí y esta parte es la parte en la que pude jugar la demo que venía en el juego de world ascensión pues esta es la parte No está demasiado lejos del principio tampoco Podemos ver Aparte de la demo A ver que tal Más o menos no sé si cambiará algo Voy a inspeccionar un poquillo No mucha cosa, la demo no lejos demasiado tampoco Está flipando Bueno Sí, de momento sí Lo he dicho, la demo no la jugué demasiado La jugué dos o tres veces Incluso una vez en dificultad Lo más difícil Y no sé, bueno Más o menos me sabrá esta zona Lo que se me viene encima Los que lo hayáis visto la demo Pues Ya sabéis Vale, lo típico Tengo que entrar al edificio ese Por cierto, un edificio que está todo inclinado Está hecho una mierda Mira, por aquí nunca me metí A ver si lleva al mismo sitio Sí, bueno, claro que lleva al mismo sitio Era por si había algo por ahí Antes que nada Ahí habrá algo, tío Nada, no sé Espera, voy a mirar una cosita así Joder Como llueve, tío Vale, esto si me acuerdo que lo había visto la demo A ver si me funciona esto Pues sí Esto no lo sabía Antes de gastar la bala dije Tira un ladrillo, a ver Es un amuleto, vale Mira, un colgante, bueno De los luciérnagas Son los típicos coleccionables Oye, a los que me encuentre por el camino Bienvenidos sean, ¿no? La primera partida ahora que me lo acabe Si luego me da por rejugarlo Y pillarlos todos Pues bueno Vale, ahora sí Vamos a seguir por donde debemos de ir Y anda, vente A inspeccionar un poco Que no recordaba si había algo por aquí A ver el racón Nada, vacío Pues nada Joder, no te metas en medio El muerto No lleva mucho muerto Hombre, eso es que alguien ha hecho de las suyas por aquí A ver algo por aquí Si hay algo, hay algo Piezas Vale Cuidado Venga, vamos para allá Joder, los ruidillos esos Que dan tensión Aquí tenemos a otro muerto, como veis Tiene una nota Vamos a darle ahí al diario A ver qué tal Mucho rollo tienen aquí puesto Puto contacto en el atio Vale Vale, y eso es así Vale Pues sí, amigo Nada a mí casi Y espera a ver lo que nos espera a nosotros Por cierto, ya tengo curiosidad Ya que bueno Yo soy un juego que me gusta bastante Realmente pues suelo probar las demos Aunque luego Si al final tengo el producto final Y me veo ya lo que Llego a la zona de la demo Y no tiene sorpresa Por decir una manera Pero me gusta Me gusta probarlo Y ya estoy con intriga Pues por ejemplo Ver lo que pasa Después de la zona Donde estaba la demo No lo había pegado Vale Lo dicho Tengo curiosidad Por a ver Donde Donde sigue esto Después de la demo Sí, hay que moverse Los suplementos Potencian tus realidades De supervivencia Cuidado con la cabeza Vale Joder, que mal habla ¿Será la niña más mal habla De la historia de los videojuegos? Porque madre mía Iremos viendo más adelante De los juegos A ver si sigue igual Pero joder Vale Parece que ya no hay nada más Échame una mano Con esto Va, va, dale Otra Otra vez Va, 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 dale Uf 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 Vale Buscar por aquí A ver si hay algo Por ahí es por donde quieres Aquí sí que primero Voy a registrar por aquí Pues Esta puerta A ver si hay algo por aquí Primero Y si no voy por esa puerta Que creen la demo Por lo menos Se haya que abrir con una daga Cuando usas la daga La pierdes Pero bueno Yo creo que es recomendable ¿No? Si hay bastantes suministros Aunque pierdas una daga A ver aquí también Si me dan algo más Pues sí Vale Un ladrillo Que le den No lo pillo ahora Vamos a la puerta Si ves Está Vale Venga Botella Anda Ya que abrí la puerta La voy a coger Pero a ver si hay más cosas Bien Cinta Munición Tijeras Para hacer dagas Piezas Buena, buena Ya solo por eso Ha merecido la pena Y esto, mira Me he llevado más De lo que he gastado ¿Veis? Me recuerda El de The Spade No sé si recordaréis Yo el 3 no lo he jugado Pero el 9 y el 2 sí Los nodos Que tenías para abrir puertas Y gastabas un nodo Pero tenías cosillas Por ahí para coger ¿No? Pues esto es algo parecido Con el tema de las dagas Aunque las dagas Aquí te sirven también Para matar y tal Entonces, bueno Y es todo mucho más O los diría yo Vamos, que escasea No hay moros a la costa, ¿no? Venga, a ver si puedes conmigo Que va a ser que sí Pero bueno A ver, a ver Venga, va No hay, va Venga, va a moverse, a moverse Y menos mal que están ciegos, eh Pero estos como te pillen flipas en color Esto os lo digo Por eso hay que despistarlos Vale, a ver Allí, cabrón Vale, va, 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 vamos, vamos, vamos Porro, yo me subo para arriba ya Yo me quedo aquí Vale, bien Empecemos bien Ya puedes crear Anda, tus propios botiguines, vale, vale Me estoy fijando que antes me curé Y lleva Joel en el brazo derecho como una venda O sea que las mismas agudilladuras Y eso que te haces cuando te curas Pues se refleja en el personaje Está bien eso Venga, procedamos, va Procedamos, como lo he dicho Pues sí, me da a mi que sigue Vale, tira, va Esto se mueve mucho Y aquello de allí Aquella cúpula Es nuestro objetivo Se ve desde aquí también Parece... Uh... Tan cerca y a la vez tan lejos Bueno, hay una caminata todavía Qué liada, eh, Joel Vale, por ahí no hay nada Pues para abajo, se ha dicho Por aquí hay algo A ver Un madero Lo voy a pillar No lo voy a dejar ahí A ver si puedo hacer algo con él No, de momento no han ido el Paraguay Que va Voy a hacer el botiquín este Y voy a hacer una daga Por lo menos Mínimo No sé si hacer otra Ahí, vale Ya no puedo hacer más Así que... Así que voy Hay que ir preparado siempre Vale, me han te impulsado Para equipar un revólver Está cargada, sí señor Espacios para armas Vale Vale, el tutorial para... Si no quieres... Estoy mirándolo bien Porque la demo al principio Me liaba un poco Pero bueno Ok Me voy a poner la otra Porque tengo más balas O sea que... Aunque seguramente el revólver Ese más fuerte Más potente Y bueno aquí La zona esta Es una zona de la demo En su día que... Intensa Joder Bueno a ver Hostia la tubería Pues casi que la cambio Tío Me parece más... Vale No puedo hacer nada Aquí tenemos al primero Que va a deshacerme de él Sigilosamente Mueve cabrón Vale, bien Espera ¿Me dejo aquí munición? Sí Vale Venga Tengo nueve balas Voy a ponérmelo Pero si no tengo que usarlo Mejor que mejor Os lo digo Uff A ver Joder A ver como me lo hago Mira Si hubiera entrenado más esta zona Ahora la haría volado Pero bueno Creo que... No estoy seguro Creo que esos infectados Los normales Los corredores Como los llaman Creo que tampoco detectan la luz Pasa que... Que no me gusta arriesgarme demasiado Tampoco Bueno Tengo otro madero ahí Lleno Vale Creo que tiene que volver por aquí El cabrón este Así que... Ahí está además Estos momentos Tienen su tensión Os lo digo Sí, sí Te entiendo Va, va Hay que cazarlo ahora o nunca Vamos, vamos, vamos Bien A ver por dónde seguimos ahora Eh, la linterna Hay que agitar el mando Cuando... Cuando pasa eso Ahora no tengo ni puta idea Joder Ahora No tengo ni idea De por dónde andan, tío No sé si son esos los que me quedan El chasqueador y ese otro No sé si hay alguno más, tío Vamos a ver Mierda, no jodas Vaya liada Me cago en la puta No Bueno, anda A ver si ahora se me da mejor el tema Voy a intentar hacer la estrategia de antes Bueno, lo típico primero Este Este va rápido Hostia Pero antes me pilló uno Es que no sé, tío O sea, me cargo a este Vale, vale Este es de afuera Ahora voy a intentar Pillar al que sale por allí Vale Me meto en aquella habitación Y cuando haga la ronda El cabrón Lo pillo Pero es que antes Luego había alguno Que me pilló por ahí Y me lo cargué a hostias Juego Vistas Pero nada Me apareció un chasqueador Por la espalda Y ya perdidísimo Bueno, vale Está ahí El capullo A ver si se pira Venga, rápido Voy a meterme Para ese otro lado Dios, qué susto Con los aralizos Que sueltan los cabrones Me cojo esto por si acaso Venga, a ver Aquí toca paciencia, eh Como veis estoy esperando A que venga No queda otra No se puede ir a sal Se puede, a ver Pero no es recomendable Y yo creo que Lo ideal es ir así Sigiloso Si se puede Lo máximo posible Si no puedes matar Todo sigilosamente Que reduzcas número Para si se alertan Que no te incordien demasiado Sí, sí Yo te entiendo Sé lo que dices, eh Sí, sí A ver si lo cazo Corre, corre Venga, va Bien, bien Dios, como se te ha quedado El careto De la infección, cabrón Bueno, a ver Vale Tengo a ese ahí Voy a hacer una cosita Voy a venirme por aquí Y a ver Qué perspectiva tengo Sé que está el chasqueador Y otro mínimo Pero debe haber uno más Por lo menos Vale, ese es el chasqueador Que está ahí Quietecito Y mientras esté así Bien Y bueno que es A ver si se asoma El otro Que ronda por aquí Y me deshago de él Que la verdad Que ponemos en situación, eh Esto en la realidad Vale, ahí hay uno Uh A ver si le llamo la atención Vete para allá, cabrón A ver si lo pillo Corro, corro, corro Se me ha pillado Mierda 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 No, 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 no Muere hijo de puta Muérete No, 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 no Me cago en la puta Déjame, cabrón Buah Dios, qué momento Buah Qué putas las pasé Hablando mal Y con perdón, eh Dios, chaval Agarré a ese Pero me vio de frente Y Dios Lo que me he librado Vale, voy a revisar Por aquí un poco Ahora con más calma Y esto me lo cambio Que la teoría está hecha mierda ya Dios Ha subido unos de adrenalina Os lo digo, eh Uff Vale, esto me cura un poco Esto también Uff Dios Vamos, respira Respira un poco Toma aire Bueno, a ver si hay algo más por aquí Y Y ya si eso me piro Que la demo acababa aquí, por cierto, eh Para los que no lo hubierais visto Lo que fuera Acaba aquí cuando te cargabas a estos No veo nada por aquí Parece ser que no va a haber nada más, eh Bueno Vale, pues nada Va a ver qué das alojar, eh Joel Creo que es por aquí arriba Y hay que mover ese mueble de ahí Un muerto Ah, mira Malas Buenas son Para la saca Que me las llevo Vamos a echar esto para atrás Muy bien Gracias Gracias Gracias.